¿Sabes si tu vivienda está preparada para los efectos del fenómeno del niño? Si te preocupa, este video es para ti y tu familia. Hola, soy Rosario Reaño, arquitecta de Hábitat para la Humanidad Internacional, una ONG con presencia en más de 70 países alrededor del mundo, enfocados en que cada familia tenga una vivienda al cual llamar hogar. En Perú, operamos como el Centro Terwillier de Innovación en Vivienda, un laboratorio de innovación de la vivienda progresiva. ¿Y qué sabemos del fenómeno del niño? En junio del 2023 fue decretado el fenómeno del niño global, este siendo intensificado por el calentamiento global que hoy nos acecha. ¿Pero qué significa esto? Sabemos que en la costa norte se podrán intensificar las lluvias y en la sierra central, sur y Amazonía, probables sequías. En Perú, somos más de 30 millones de habitantes. Solo en Lima Metropolitana se concentra el 30% de la población. Eso quiere decir más o menos que somos más de 10 millones de habitantes. De esos 10 millones, el 75% de familias ha construido sin asistencia técnica. ¿Y qué significa eso? Que estas viviendas no están al 100% preparadas para enfrentar los efectos del fenómeno del niño. ¿Y qué podemos hacer? Una de las problemáticas más recurrentes es la mala instalación de los techos. No importa qué tipo de vivienda tengas, si es prefabricada o de concreto, de un piso o dos, o en qué región del país te encuentres. Siempre será importante tener en cuenta estas recomendaciones. Primero, debes de tener en cuenta que la inclinación de los techos es muy importante. Si tu vivienda tiene un techo ligero, ya sea de calamina, eternito o policarbonato, deberá de tener en la costa por lo menos un 10 a 12% de inclinación. Y en el caso de la sierra y la selva, la inclinación, dependiendo del material que utilices, deberá de ser entre el 30 y 45%, todo esto para evacuar el agua de las lluvias. Si tu techo es de concreto, no importa en qué región del país te encuentres, es importante que tengas en cuenta que esta también debe de tener una pequeña inclinación del 2% para evitar goteras y daños estructurales en tu vivienda. Debido al incremento de calor en las zonas en donde habrá sequías, es importante tener en cuenta que nuestras viviendas deben de estar muy ventiladas. Todo esto para poder evitar posibles problemas de salud, como la fatiga y deshidratación, sobre todo en niños y ancianos. Por último, es importante que tengas en cuenta la elección de los materiales al momento de realizar el mejoramiento de tu vivienda. No todos los materiales se comportan igual dependiendo de la región en la que te encuentres. Por eso, es vital que consultes con un experto. Recuerda que no debemos de construir en zonas de altas probabilidades de sufrir daños. Esto hará que tu vivienda sea menos resiliente frente a los desastres naturales. Por último, identifica los potenciales peligros. Toma acción, prepárate y prevee. Comparte la información a personas que puedan estar viviendo situaciones parecidas a estas. Encuentra más consejos y recomendaciones para preparar tu vivienda en nuestras redes sociales. Y recuerda, todos somos Brigada Construye Bien.